Yo creo que son datos objetivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestra toma de decisiones. En este documento nos viene a decir también aspectos que conocíamos, como que el motor de la agricultura ha sido quien nos ha sustentado del duro golpe que sufrimos tras el COVID y también de que tenemos un turismo incipiente y por el que tenemos que seguir apostando para diversificar la economía insular y que no solo sea agricultura y un poquito de turismo. Por tanto, son las bases. Creo que también tenemos que avanzar en lo que se refiere al mercado laboral. Es verdad que en los tiempos actuales tenemos unos índices de paro bajos en torno a los 5.000 desempleados, pero hay que hacer una apuesta decidida por la formación, que el plan de empleo y de formación posea realmente de formación para que podamos integrar a tantas y tantas personas que pueden estar algunos de ellos en los planes de empleo actuales en el mercado laboral privado. Por tanto, lo que es cierto a todas luces es que tenemos mucho trabajo por delante, está todo por hacer. Tenemos que también avanzar en un plan fiscal que dé luz a futuro, a largo plazo, a nuestra isla de La Palma. Plan fiscal que estamos intentando poner sobre la mesa para poderlo llevar como proposición de ley al Congreso de los Diputados con un amplio abanico de medidas que facilita incluso también la inversión en la isla de La Palma. Recientemente en un documento, en un artículo de opinión, usted apostaba por una planificación territorial atrevida. Me imagino que para favorecer el desarrollo del sector turístico. Bueno, no atrevida, valiente. Para nosotros, en la nueva ordenación que se está haciendo del Valle de Aridane, si queremos que sea una ordenación de futuro, de economía y de oportunidad para la isla de La Palma, sí o sí, tiene que contemplar diferentes inversiones turísticas, desarrollo turístico, construcción de camas para la isla de La Palma. Bien sabido que la isla antes de la erupción volcánica contaba alrededor de 16.000 camas. En la actualidad tenemos en torno a 4.000 camas bloqueadas o algunas de ellas, de esas 4.000 también, bajo las coladas. Y si queremos hacer una apuesta de futuro, tiene que pasar por ahí. La facilidad para que los promotores privados puedan ayudarnos a la recuperación real de la isla de La Palma. Vamos a presentar ahora un informe sobre la economía de La Palma, basado casi todo en los datos de 2019 y 2020. Pero bueno, hay algunos datos importantes que tal vez desmitifican algunas demandas o algunas situaciones o reivindicaciones que hacen algunas, pero que los datos son irrefutables. Primero, que La Palma no vive de la agricultura. La Palma tiene un problema de cohesión social entre el norte y el sur. El sur vive, o lo que es la Santa Cruz de La Palma, y alrededor vive básicamente de la administración pública, mientras que la zona norte sí es más evidentemente agrícola. Por otro lado, hay un problema de población, un problema grave de población, donde hay casi 2.000 personas que están censadas pero no viven en La Palma. Y luego las tasas de paro que tenemos no concuerdan, como pasa en el resto de las islas, con las necesidades de empleo que estamos teniendo las empresas aquí en La Palma a la hora de construir, a la hora de producir. De los 1.700 millones que es el PIB de la isla de La Palma, según las estimaciones que hemos realizado, se perdieron mediante el COVID hasta los 1.500. y se ha recuperado gran parte de ella, hay también 1.600 y algo, pero todavía nos queda mucho que trabajar. Entonces la línea que nosotros apostamos es, hay que buscar una solución al tema poblacional, hay que buscar nuevas fuentes de riqueza y de alguna manera, sin caer en temas muy estandarizados, el hecho de que el volcán haya producido grandes alteraciones, sobre todo en la zona de afectación, pues va a suponer también una oportunidad para La Palma, con todos los fondos que se están recibiendo y que se van a recibir, perdón, para reconstruirla, pero hay que reconstruirla de una manera más sostenible, de una manera mucho más cualificada y de una manera mucho más tecnificada. Entonces en esa línea, esto ya corresponde más a las administraciones propias de la isla, nosotros estamos aquí para ayudar, para intentar en los grandes temas, buscar soluciones, digamos, globales para Canarias, pero que impliquen también en La Palma y luego una de las opciones que también estamos solicitando, como saben, es que en la isla de La Palma los costes de la seguridad social puedan disminuirse en torno a un 40% para que los costes para las empresas sean menores y la gente se anime a trabajar en La Palma e incluso hemos pedido que se pueda ampliar a rebajas en la IRPF, en la renta de los trabajadores, como ya ocurre en Ceuta y Melilla y que están recogidos en los distintos, digamos, ayudas de Europa ya para España y que serían fácilmente aplicables aquí en La Palma. Por lo cual, hoy hemos presentado al Parlamento de Canarias nuestras reivindicaciones de cara a las elecciones y de cara a las modificaciones próximas del REF y empezaremos a trabajar a ver hasta dónde llegamos. Ha dicho esto un futuro sostenible, cualificado y tecnificado, ¿en la agricultura o en el sector servicios? En turismo me refiero. No, no, yo creo que tiene que ser, para que seamos productivos tenemos que ser en todos los sectores. La productividad general de Canarias es negativa, la de La Palma es negativa y tenemos que buscar fórmulas de cómo producir mejor, cómo producir más sin que los costes nos coman. Entonces la mejor manera es buscar una solución donde no todos los costes laborales vayan sobre las empresas, que haya una parte que pueda ir con cargo de la seguridad social, que yo creo que bastante cotizamos entre todos, son cantidades a nivel global simbólicas, pero muy importantes para La Palma. Si conseguimos eso, yo creo que sin duda la recuperación se acortará mucho más de lo previsto, que si pueden ser varios años, pues a lo mejor si le quitamos un añito más a la recuperación, es bien para todas las personas de aquí. Gracias. 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 Gracias.